... Hoy empezamos nuestro programa cumpliendo una tradición que... ...bueno, se inició hace ya muchísimos, muchísimos años... ...en puertas prácticamente del inicio de las fiestas... ...en honor a nuestra patrona, la Santísima Virgen de Linarejos Coronada... ...ayer hablábamos con la pregonera, con la encargada de pregonar... ...a la Virgen de pregonar las fiestas... ...pues digo que en puertas ya, ahí están, a la vuelta de la esquina... ...es tradicional que vengamos a lo que yo siempre he llamado... ...el Santuario de las Muñecas de la Tómbola... ...que es la casa, el domicilio de Carmen Rodríguez... ...que es una institución dentro del seno, digamos... ...de la cofradía, por el trabajo que ella aporta... ...principalmente en estas fiestas del voto... ...que están a punto, a punto de comenzar... ...y ella pues siempre, pues con la amabilidad que las caracteriza... ...pues nos recibe para situarnos aquí... ...delante de esta obra de arte... ...que es la exposición que ella siempre muestra... ...una mínima exposición del trabajo que ella este año... ...también ha hecho para la Tómbola. Carmen, buenos días. Buenos días, Antonio. Y quién podía estar con nosotros, pues evidentemente... ...la hermana mayor actual, en este caso... ...de la cofradía de la Virgen... ...que es Alicia María Cruz. Alicia, buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, para ti es la primera vez... ...que vienes aquí como hermana mayor... ...para nosotros ya han pasado muchas veces... ...esto ya lo he vivido yo, Carmen. Claro. Esto ya lo he vivido yo. Ya he venido varias veces. Porque son muchos años, muchísimos años. Bueno, primero, antes de nada, ¿cómo estás? Bueno, pues con la edad que tengo... ...pues un poquito pachuchilla, pero... Yo cuando te pregunto cómo estás, es por dentro... ...porque por fuera te veo yo que estás... ¡Ay! Mira qué bien. ...espectacular. Bueno, pero porque tú me tienes mucho cariño. No, y que tengo los ojos también. Ah, bueno, pues sí, eso sí, es verdad. Pues tú también estás muy bien. Sí. Sí. Venga, vamos a echarnos flores. Alicia, luego ya hablamos. Que nos vamos a quedar nosotros aquí a echarnos flores. Que digo yo una cosa, Carmen. Dime, cariño. El año pasado me dijiste, no, yo creo que ya no voy a hacer más. Yo creo que ya este año... Eso me lo dijiste el pasado, el anterior, el anterior. Todos los años me... Casi todos los años. Me dice lo mismo. Hace muchos años casi me lo creí. Luego ya, a medida que pasaron los años, ya no me lo creí. Ya me conocía. Y el año pasado tampoco me lo creí. Prueba de ello que estoy aquí. Sí, claro. Claro, claro. Porque tú acabas unas fiestas y empiezas ya con los preparativos de las siguientes. Además, que este año es que como ya me ven más yo, me ven eso, pues me han traído pocas. Pero te voy a decir una cosa. Tengo dos cajas completamente llenas. ¿Pocas cuántas son? ¿Eh? ¿Pocas cuántas son? Dice que te han traído pocas, ¿cuántas son? Bueno, veintitad, dos. Eso es un pocas. Sí, claro. Sí. Cuando estuvo... Pero eso tiene mucho trabajo, Carmen. Bueno, bueno. También sirve de distracción. Sí, de distracción. Pero que no es un vestuario para salir del paso. Que es un vestuario muy, muy, muy elaborado. Bueno, bueno, bueno. Yo lo hago por ella. O sea, que también más... Aunque esté algunas veces sin pachuchilla, pero siempre me ha echado una mano. Siempre, siempre. Además que me he echado una mano para... No sé cómo explicar esto. Que me dé yo cuenta de que me ha echado esa mano. Sí. O sea, te lo deja claro, ¿no? Eso sí me lo deja muy claro. Porque cuando... Juan, más claro no pudo ser. ¿Cuánto nos acordamos de Juan? Juan era... Ya va para ocho años. Ocho años. Ocho años. Yo me acuerdo cuando veníamos, antes de esos ocho años, que estaba siempre Juan aquí en esta conversación y Juan decía, no, no, yo soy el de los recaos. Yo sé el que voy a la mercería, el que voy a esto, la cinta de no sé qué, los hilos de no sé cuánto, de no sé qué. Eso lo escribía en un papel. Sí. Y le decía lo que... ¿Cuántos años llevas ya tú vistiendo muñecas, Carmen? Pues, que yo sé, vamos, que yo recuerde, pues, unas treinta y cinco, cuarenta años. Qué barbaridad. Antes, lo primero fueron menos. Luego llegué a las cincuenta. Sí. Y luego llegué a las cuarenta. Y de las cuarenta, ya treinta y cinco, treinta. Y hay allí, que por cierto, ahora te lo diré, se lo diré a la hermana mayor, que para que le diga de cuándo es eso. ¿Para que le diga yo si está aquí? No. ¿A que la hermana mayor se lo diga a quien corresponda, no? A quien la chica está allí vendiendo cosas. Sí. A Lucy. A Lucy. A Lucy. Dime. Que se lo diga. ¿Qué hay que decir? Venga, que no vamos a enterar todos. De lo que hay que decir. Del 1911. ¿11? No. El 2011. Eso sí. El 2000, calla, por Dios. El 2011. ¿Ves? Como ya se nota. Ya, sí, sí, sí. Ah, no. Sí. Carmen, este año, ¿cómo te has manejado con el pelo lacio? Pues, mira. Que este año las muñecas llevan el pelo lacio. Con el pelo lacio, tú sabes que yo todos los años le he hecho algo, pero me dio hasta rabia, porque empecé, tú darte cuenta que están peinadas, pero resulta que le ahueco un poquillo el pelo para que se vean que tienen hasta pendientes. Claro que llevan muchos complementos, así que la muñeca está no solamente vestida, es que está complementada con todo tipo de valorios. Y entonces no le he podido hacer moño ni nada de eso, a esa le he puesto eso, pero habrá que quitárselo porque como no llevan nada más que esa y esa, para que no, sí. Sí. Pero bueno, que te has manejado bien con el pelo dentro de lo que cae, ¿no? Sí, claro. Que yo quería haberle hecho unos recogidos o algo, pero no, no. Es tendencia, el pelo ahora lacio es tendencia. Sí, y además como están, como si fuera seda, pues se le caen las cosas para abajo. Sí, sí. Compré horquillas hasta del color del pelo de la muñeca y se las pongo y se caen las horquillas. Sí. Por la mañana me parecen las horquillas en el suelo. ¿Tú no ves ninguna semejanza entre el pelo de la muñeca y el de la hermana mayor? Claro que lo veo. ¿Tendrá algo que ver que este año tiene el pelo lacio de la muñeca? Bueno, por eso quería yo verla antes, para ver cómo era ella, para hacerla un poquito a su semejanza. ¿A su semejanza cuál? ¿Puedo coger esta? Sí. Uy, se le ha caído aquí. Yo se la sujeto aquí. A ver, hermana mayor. Alicia María Cruz Berjar. Aquí la tienen ustedes. Aquí está, representada en esta muñeca. Uy, tiene el pelo escalonado. Uy, tiene... Sí, sí. Qué moderna. Es peor porque al tener el pelo escalonado, no se le... Claro, es más complicado. Es más complicado. Alicia, ¿qué te parece la experiencia? Esto es espectacular. Cuando vine a verla a Carmen el primer día para traer las muñecas, bueno, esto es verdaderamente que es un santuario de las muñecas. Sí, sí, sí. Totalmente, vamos, es espectacular lo que tiene dentro y con el cariño que lo hace, las viste. Y, vamos, me he quedado súper sorprendida. La verdad es que es sorprendente. Esta mañana no me importa que salga una tila. ¿No lo tenemos que cortar luego, no? No. Salga. Porque está nerviosa, dice mi hija, mamá. Está muy nerviosa. Digo, hoy se llaman mis niñas. Sí. Claro, es que pasa mucho tiempo aquí. Vosotros lo habéis comprado, pero yo las he vestido y ya las tomas hasta cariño. Es que pasa mucho tiempo aquí. Hombre, yo creo que no hace falta recordarlo, pero todo el gasto que supone vestir a las muñecas, todo corre por cuenta de Carmen. Quiero decir que esto es una tradición que ella sigue cumpliendo y lo va a seguir haciendo, claro. Mientras pueda, sí. Y además, como tengo muchos vestidos hechos muy bonitos, pues, si yo no puedo hacer ninguno, pues se ponen esos y ya está. O sea, hay un fondo de armario ahí grande, ¿no? Sí, sí, sí. Y porque, bueno, he hecho algunas para afuera. Ah, ¿también para afuera? Sí, pero sin... Ya, 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 ya lo sé. ¿Sin interés económico? No, 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 no. Ni puedo hacerlo con interés económico. No, no, es que nunca lo ha hecho. Que, porque, ay, que es que no tengo tiempo, que estoy trabajando, que se la han dado a mi hija. Ya, bueno. Ya, hombre, reconocimiento de la cofradía tiene. Ella tiene aquí en la casa, pues, muchísimos diplomas de reconocimiento para Juan Sánchez, su marido, para ella, Carmen Rodríguez. Entonces, reconocimiento hay. Que un reconocimiento de la cofradía hacia vosotros, en definitiva, es un reconocimiento de toda la ciudad. Porque de las fiestas somos todos, de la Virgen somos todos y todos queremos luego unas muñecas. Y hay un interés también cuando uno va a las muñecas y compra los boletos y dice, a ver si me toca alguna de las que ha vestido Carmen sin desmerecer el resto, ¿eh? Pero eso no se debe detectir. No, 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 no. No se debe detectir porque todas las muñecas que hay allí son preciosas. Eso digo, que no hay que desmerecer ninguna. A mí me da igual, pero son preciosas. Es que cierta persona fue el año pasado, ahora dos años, diciendo una muñeca mía y cuando me lo dijo me dio un poquito de yuyu porque le dije no, que todas las calles allí son preciosas. Y luego me la enseñó, digo, por amor de Dios, si esta es una de las mías. Claro. Bueno, ¿y aquí qué has querido? Porque le has puesto, le has puesto, bueno, lleva su corazoncito, lleva el colgante, los pendientes, su rosal. Bueno, es una maravilla. O sea, tú conociste a la hermana mayor y dijiste, ya lo estoy viendo. Pero ya sé cómo vestirla. Y así lo ha hecho, ¿no? Sí. Le hice dos vestidas, para el que le gustara a ella más. Pero vamos, que están los dos muy bonitos. Esa es preciosa. Bueno, pues ya hay otro para... Depende de la temporada también, ¿no? Claro. Porque este es muy veraniego. Sí, este es muy veraniego. Además lleva aquí, cogía esto para que no se le... No, es que no le falta detalle. Sí, pero es que el que hizo esto lo hizo al revés, pero fue... ¿La banda? La banda. Bueno, se lee igual, se lee igual. Se lee desde abajo, arriba. La mala mayor, Virgen del Inarejo, se lee igual. Sí, porque mi hija tenía mucho trabajo y yo no veo ya como para eso. ¿Cuándo es que si viera? Si viera, ¿para qué iba a liar? Pues si viera, porque cada año he hecho una representación de una princesa, de la mujer de Kennedy, que esa hizo raya. ¿Y salió también, salió? ¿Se puso la tómbola o está guardada? Pues no lo sé. No lo sé. Ni me lo va a decir. Ni me lo va a decir. Bueno, ayer hablábamos con Mari Carmen Monte, que está también en capilla, preparada para el sábado pregonar a la Virgen, pregonar las fiestas del voto. Y ya cuando ella diga, no sé si lo dirá o no, pero he dicho, ella dice, ya sí estamos con las fiestas. La hermana Bayoro tiene todo controlado ya, ¿no? Ya para lo que queda. Ya estamos ultimando los detalles y está todo en control. Y hay ganas, hay ganas de fiestas. Mucha, mucha gana, mucha gana. Me voy a perdonar. A ver, que vamos a perdonar a Carmen. Me voy a sentar un poquito. Te vas a sentar. ¿Tú quieres que te sentemos aquí en una silla y no te vas de...? No, 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 pero por favor. Por favor, tú no te preocupes. Que la hermana mayor... Sí, 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 estamos en plan casero. Hoy estamos aquí en plan casero. Y tú siéntate aquí. Bueno, ya está. Ya que todo fuera eso. Carmen, que te debas de sentar. ¿Tú y yo para sentarme también? ¿Y estoy aquí manteniendo el tipo? ¿Tú y yo para sentarme aquí a tu lado y Alicia aquí a mi derecha y echamos aquí la tertulia? Ya está bien, ¿no? Sí. Ahí está. Es que le estoy preguntando a la hermana mayor a ver cómo tiene de organizada la fiesta y que hay muchas ganas. Sigue. Sigo, ¿no? Que viene de una familia maravillosa. Sí. Vamos, nosotros a su padre y en particularmente a papá. ¿Cuánto le quería? Era profesor de nuestra escuela. Bueno, pero no te emociones. Bueno, emocionarse es bonito. Sí, pero es que luego yo sé que estuvo pacho chico y me ha cortado mucho. Cógeme en brazo a la hermana mayor. Ahí, cógemela aquí a la hermana mayor. A la muñeca. No, no, a la hermana mayor. A la hermana mayor. Si me la cojo en brazo no me veo. Pero tú me has entendido. Tú me has entendido perfectamente. Tú me has entendido perfectamente. Vale. Vale. Bueno, pregón el sábado las invitaciones. Carmen, ayer me decía, María Carmen, es un jaleo porque todo el mundo quiere ir y demás. ¿Se pueden todavía recoger invitaciones? Sí, hay en la gestoría Inmaculada Ortega, en Calzado y Saccio, en Muebles Gámez y en la propia taquilla antes del pregón. Se pueden recoger. Perfecto, perfecto. En estos seis dedos, que ya nos contó ayer quién es el presentador, es su guñao, lo conoce perfectamente. Y una amenización musical de lujo con la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario, Rosario de Linares, que va también. No me dijo qué marcha van a interpretar y digo, bueno, tampoco te lo voy a preguntar. Pero el espectáculo, porque va a ser un espectáculo, escuchar la palabra de Mari Carmen y antes la música de Rosario, está servido. Y a partir de ahí, dinos ya fecha, bueno, inicio, hay que renovar el voto, la ciudad tiene que renovar el voto. Sí, lo que sigue, el próximo domingo, el día 19. Lo que sí quiero recordar, que el otro día se me olvidó en la entrevista y mi madre, la verdad que me regañó un poco, es que todos los sábados hay Rosario de la Aurora a las ocho y media en el santuario. Y a continuación la Eucaristía, la Santa Misa. Todos los sábados a las ocho y media en el santuario, el Rosario de la Aurora. Y las fiestas comienzan mañana con la pregonación del voto de Mari Carmen. Y ya el día 18 empezamos con nuestra tómbola por la tarde y nuestras actuaciones musicales. Y el 19, el sábado 18, a la misa del voto. Efectivamente, el sábado 18 comenzamos ya. Y el 19 es la renovación del voto, la misa a la una en el santuario. Perfecto. Señora, lo de Rosario ya está dicho. Ya está dicho y ya lo sabe todo el mundo también. Habrá cacharritos también, las fiestas para los más pequeñitos, la tómbola que va a estar abierta continuamente, actuaciones en el atrio, lo que son una fiesta en toda regla, en toda regla. Su procesión de los niños el miércoles, el jueves, la procesión de la Virgen, etcétera, etcétera. Y es que claro, no cabe más en todos esos días. No cabe porque el lunes, martes y miércoles tenemos el título a nuestra patrona a las 7 de la tarde y continuamos con la tómbola y las actuaciones. Pero que el título es el lunes, martes y miércoles en el santuario también. La niña que me dijiste en mil... Mil sesenta y algo. Que al final salen todas. Todas, todas. Salen todas, todas. O sea, llega el momento en el que el expositor de la tómbola se va viendo lleno porque se van renovando. Pero ya llega un momento en el que se va viendo y dice, esta vez no han renovado. Dicen, no, es que ya no hay más. Es verdad. Es que se van acabando. Es que se van acabando, se van acabando. Pero claro, progresivamente a lo largo de los días. Sí, sí, sí. Y la hermana mayor tiene ganas de fiestas, claro. Muchas, muchas. Sus primeras fiestas del voto. Mi primera fiesta del voto, sí. Que para eso se lo ha trabajado también desde que tomo posesión. El año pasado estuve ayudando a Vencerla y a Mari Carmen. Este año pues María Jerez, la hermana mayor entrante, pues también me está ayudando mucho. Y Juanjo, su marido también. Nos están ayudando mucho. Pero para el relevo queda todavía tiempo. Sí, hasta noviembre, hasta noviembre. Quedan muchas cosas todavía. Sí, todavía quedan cosas. Quedan muchas cosas. O sea, hombre, por orden cronológico, así, actividades grandes que corresponden a la hermana mayor, a los hermanos mayores, pues viene después de la fiesta, viene antes de la felicitación a la patrona, pues viene el encuentro con los niños, la recesión de los niños. Sí, el Corpus, que es el día 2, el día 9, que es la segunda presentación que hacemos de los niños, que una hacemos en diciembre y otra en junio, el día 9 será. Y ya la siguiente fiesta creo que es el jubileo, la fiesta de jubileo de nuestra patrona. Exactamente. Es cuando todos vamos a felicitar a la Virgen el día 5, que es su día. Y el día anterior, por la noche, es esa misa en el atrio, que son otras fiestas distintas, pero con el mismo carácter, ¿no? Es decir, estamos con la patrona, con la patrona estamos todo el año. Todo el año, todo el año, la verdad es que sí. Sube muchísima gente a Santuario todo el año, colaboran, y la verdad que todos los linares, no hay sitio. Yo por mi profesión muchas veces cuando voy a... Es sanitaria, ella es sanitaria. Cuando voy a algún aviso o lo que sea, no hay casa que no vea que haya una foto de la Virgen, de la patrona. Es que en la mayoría de las casas siempre hay una foto grande, pequeña, pero la patrona siempre está presente, siempre está presente. Ya he visto también en redes, algunos colegios, que han querido plasmarlo en redes sociales, cómo han recibido a la Virgen chica, ¿no? Que está haciendo un recorrido también. Efectivamente, ayer le tocó al colegio de mi hijo, y fueron mis hijos los que entraron a la patrona en el Sagrado Corazón, el colegio Sagrado Corazón, entraron a la patrona al colegio y bueno, estaban todos los niños recibiéndolo con globos, con flores, una fiesta, porque como hay que recibir a María, con una fiesta, con una fiesta. Sí, yo he visto otros centros y demás, bueno, y alfombra roja, bueno, 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 todas las unidades, en los patios, espectacular, espectacular. Y este, claro, es inculcar esa devoción a los niños. Esta tradición tenemos que perpetuarla en el tiempo, y que mejor que en nuestros hijos que comience ese acercamiento a María, pues con nuestras tradiciones, y así que vaya pasando sucesivamente en el tiempo. Bueno, ¿te ha gustado la muñeca? Me ha encantado. Sí, ¿verdad? Y más si me la ha hecho Carmen. Me ha encantado. Me ha encantado. Ahí te tiene en brazos. Sí, sí. Ahí te tiene en brazos. Pues sí, pues sí. Pues esa muñeca se va a ir, que lo sepas. Y esta. Y esta también, se van todas. Claro. Se van todas. Adiós, 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 adiós. Bueno. Pero bueno, qué satisfacción que luego verla allí en la tórmola puesta, ¿no? Yo subo incluso, y ya cenó allí, siempre me llevo a mis hijos, y cenamos allí y todo. Y luego cuando llegue, cuando, hombre, satisfacción tuya, que viste muchas muñecas, es que sabes que cuando el hueco ya, hoy, ya se lo han llevado, que va a estar en una casa bien cuidada también. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, pues cumplimos tradición. Nosotros nos sentimos muy satisfechos porque hemos vuelto a cumplir la tradición, encontrarnos con Carmen Rodríguez, que es la modista por excelencia de las fiestas del voto. A ver. Algunos llevarán hasta los ilvanes, porque no se los hayan quitado. Los ilvanes, bueno, ya que todo fuera eso. Se los quite, que le toque. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que si hay ilvanes, eso es una muestra de que está hecho a mano, de que es artesanal. Totalmente, que está hecho a mano y con mucho cariño. Claro. Todas distintas y todas, vamos, espectaculares, todas. Además, todos los años, cariño, que no te lo he preguntado, todos los años, por lo que haya pasado, por lo que haya sucedido, todos los años hay una muñeca vestida especialmente para una ocasión. La de la hermana mayor está siempre. Pero vestida para una ocasión. Este año ha hecho algo así, porque yo la he visto vestida de futbolista, la he visto vestida de todo. Sí, sí. ¿Este año ha habido alguna así especial? No, he vestido, bueno, la muñeca que está ahí de novia. La de novia, que se nos casa, sí. Sí, es que esa no es española. ¿Es que no he hablado con ella todavía? ¿No es española? No, no es española, no es. ¿De dónde es? Más bien de Venezuela. Ah, que es sudamericana. Sí, sudamericana. Ay, qué mona. La voy a coger. Aquí tengo la libertad de cogerla. ¿Esta tiene el pelo ya con su rizo y demás? No, esa es que es morena. ¿Y se nos casa? Sí, se nos casa, por eso se le ha puesto el pelo negro. Claro. Bueno, también se podía casar siendo rubia, ¿no? Sí, 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 claro. Yo me digo, claro que sí. La mujer es rubia en edad casadera también, pues se pueden casar, ¿no? Hombre, ya me dirás. Qué mona, ¿eh? Además lleva, lleva, lleva y todo tipo de avalorios también. Lo veis por detrás y además un vestido, vamos, hombre. Hombre, con su encaje y sus cosas. Claro. Qué bien. Pues esta también se va, dile adiós. Pues adiós, cariño, adiós. Y feliz luna de miel. Bueno. Pues sí, la de luna de miel, ¿no? Claro. Me imagino. Carmen, que muchas gracias otra vez por recibirnos. Y vosotros por estar aquí, agradecimiento a Televisión Linares, a la hermana mayor. Nosotros, perdona que te tenía que haber nombrado a ti, pero bueno, es que como Antonio ya es de la casa. Como de la casa, ¿verdad? Pues ya está. Ya sabemos dónde tenemos que venir. Claro. Gracias. Y a ti y a tus padres que les den un abrazo muy fuerte de mi parte. Eso es. Y bueno, pues, y a este joven que está detrás de las cámaras. Que nunca se ve. Que nunca lo vemos, pero que lo hace de rechupete. Se llama José. José. Sí. Hola. José. Muy guapo también. Sí, muy guapo, sí. No es del año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Es del año pasado, ahora también. Sí, cuando tenemos que venir, dice, él siempre se apunta. Dice, no, no, voy yo. Bueno, pues apúntate. Paga esto ya y apúntate. Él siempre viene. Hola. Él siempre viene. Ya sabes, el día que no venga es mala cosa. Eso. El día que no venga. No, quédate con la muñeca. Voy a decir adiós a la hermana mayor. Pues habla. ¿Sí? Sí. Alicia, que muchas gracias. Pues nada, encantada de... Y felices fiestas. Igualmente, igualmente. Nos veremos mañana. Hombre, nos veremos, por supuesto. Si quiere. Nos veremos porque hay que escuchar a Mari Carmen. Hay que escuchar a Mari Carmen Montez y Seohane. Porque si no hay pregón parece que no hay fiesta. Y ya después del pregón ya... A ver, que está Carmen. Que Carmen sigue aquí. Que Carmen sigue aquí. No, tú no te... Si ya vamos a terminar. Tú quédate ahí tranquila. Que estás en tu casa. Quédate tranquilita ahí. ¿Te falta algo a ti? No, pero a ti sí. ¿Ah, sí? Sí. No, que te falta, hombre. Termina de hablar. Eso digo. Eso digo. Ya despido como merece a la hermana mayor. Claro. Que se tiene que ir a seguir haciendo más cosas. Claro, se tiene que avisar y todo eso. Claro, porque hoy ha aprovechado un día de descanso en sus turnos de sanitaria en el sector de la enfermería. Y aprovecha esta... Espérate que va a montar del Tulia ya. Está trabajando... Es enfermera. Mi nieta es enfermera. Es su nieta enfermera también. Ya termina la... Ya la han hecho... ¿Cómo se llama? Eso que le pone la... La Orla. La Orla. Sí. Ah, qué bien. Está guapísimo. Sí, que en el gremio de la enfermería hay muy buena gente. Carmen. Una gente muy guapa. Muy guapa. Pues, por supuesto. Y los enfermeros también muy guapos. Bueno, yo a los enfermeros ya no puedo decir eso. ¿Cómo que no? ¿Tú tienes criterio para decir sin un... Sí, sí, sí. Hombre, por supuesto que sí. Hombre, ya me dirás. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ya le digo adiós a la hermana mayor. Felices fiestas, a disfrutarla y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias igualmente. Enhorabuena. Y a todos los que han rodeado a la hermana mayor y que han echado una mano también, pues, por supuesto, para tener unas fiestas como merece la ciudad de Linare y como merece la patrona de nuestra ciudad, la Santísima Virgen de Linarejo, coronada, alcaldesa perpetua. Y aquí está. Qué bien vestida está la hermana mayor. Una caricia. Muchas gracias. Bueno, pues el año que viene, ahora ya nos queda disfrutar de la fiesta. Y el año que viene, más o menos por esta fecha, estaremos aquí. La exposición será otra, otro vestuario. No sabemos si pelo lacio, si pelo rizado, morena, rubia, no lo sabemos. Esto está por ver. Disfrutemos de lo que tenemos ahora. Gracias. 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 Gracias.